Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Acompáñenme a preparar este rico espinazo en chilito. Así como lo preparamos aquí, de donde somos, de Jerez Zacatecas, espero que les guste y lo acompañamos con arrocito. Bueno, vamos a ver que son los ingredientes que ocupamos para esta receta. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta es, aquí tenemos espinazo, tenemos aproximadamente 2 kilos y también así lo pedimos. Y también vamos a ocupar chile rojo, este chile guajillo, yo aquí ya lo tengo desvenado y lo pusimos a cocer. También aquí tenemos ajo, orégano, sal y especias. Las especias, ahorita el frasquito no tiene, pero ahorita las vamos a moler para agregarle. Este, esta receta es, es pilo aquí Jerez Zacatecas, así es como lo preparamos aquí. También si quieren ustedes dejar en los comentarios para que nos pongan como es como lo preparan ustedes en su estado. Bueno, vamos a comenzar a agregar nuestro espinazo en una olla, lo suficientemente grande para poder que tenga caldo. Porque, pues el espinazo nosotros aquí lo preparamos como si fuera un caldo. Aquí ya agregamos toda nuestra carne, ahorita que nuestra carne ya se empiece a cocer, le vamos a ir sacando la espumita que sale. Y también le voy a agregar suficiente agua, entonces le voy a agregar agua y ahorita para agregar los ingredientes. Bueno, ya aquí está suficiente agua, le vamos a agregar el ajo, nada más ahorita para comenzar. Mientras se va cociendo nuestra carne, vamos a comenzar a moler nuestro chile. Lo vamos a ir licuando de poco a poco. Y yo le voy a agregar 3 dientes de ajo más y un poco de agua. Y vamos a licuarlo. Listo, lo vamos a ir colando. Y si creemos necesario, vamos a darle una segunda molida para aprovechar todo el recaudo. Y ya está es la segunda vez que molemos el chile. Y ya como vaya saliendo, entonces ya lo vamos a tirar lo que sobre. Y acá tenemos lo que ya llevamos molido. Y ya está es la segunda molida. Y yo. Y ya está es la nueva venida. y aquí ya le quitamos la espuma a nuestra carne y ahorita en este momento lo único que vamos a hacer es agregarle la sal le vamos a agregar y ya si vemos que le hace falta más ya al último le volvemos a agregar un poco le vamos a dejar a que termine de cocerse la carne para agregarle nuestro chile listo, aquí ya tenemos la carne ya la revisamos y ya está blandita cocida le vamos a agregar un poquito de orégano voy a tratar que se desbarate un poco y si no pues así que se ve ya más enterito este también es a gusto de cada quien si les gusta que tenga bastantito tampoco no mucho porque si no amargaría y le vamos a agregar especies surtidas yo le voy a agregar aproximadamente como la tercera parte de una cucharadita yo acabo de probar el espinazo y le falta poquita sal y le voy a agregar un poquito de consome ya ustedes le pueden agregar si quieren sal esto es para agregarle un poquito más de sabor pero también es opcional si ustedes no quieren agregarle esto también sabe rico y ya por último le vamos a agregar nuestro chile que molimos y listo lo vamos a dejar aquí un ratito a que hierva y ya nada más esperar para probarlo también aquí ya tenemos el arroz listo y lo vamos a acompañar con un poquito de cebolla limón y orégano si creemos que le hace falta bueno amigos ya estuvo nuestro espinazo y ahorita vamos a servirnos vamos a servirnos unos dos pedacitos de carne y vamos a servirnos calditos listo y acá de este lado tenemos el arroz vamos a servirnos en nuestro plato bueno y aquí está nuestro plato nosotros nosotros lo vamos a acompañar con poquita cebolla así es como lo acostumbramos nosotros aquí un poquito más de orégano y un limoncito listo amigos ya quedó nuestro nuestra comida nosotros aquí acostumbramos acompañarlo con arroz y la carne está bastante blandita ahorita vamos a probar poquito ya nada más sería acompañarlo con una una tortillita miren ¿a poco no se ve rico? bueno vamos a probarlo está bien bueno espero que ustedes también se animen a prepararlo ya vieron que es bastante fácil bueno gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video hasta pronto gracias por tu visita aquí te dejo algunos de mis videos no olvides suscribirte compartir y darle like visítame en mis redes sociales hasta la próxima ¡qué tal también mami ¡Gracias!